¡Bienvenidos a Ed Knows! ¿Has oído hablar del Charro Negro? Esta leyenda es de las más antiguas en la historia de México casi tan antigua como la Llorona En los caminos del centro del país ronda el espíritu del Charro Negro Este ser es descrito como un hombre alto fuerte, vestido con un hermoso traje de charro y siempre va montado en un caballo tan negro como la oscuridad Dicen que este ser persigue a las personas que caminan solas por las noches Incluso se ha llegado a ver a este ser en la ciudad pero es más común encontrarlo en los caminos de los pueblos El primer indicio de que el Charro Negro está cerca de ti es por el sonido de las pisadas del caballo Al igual que la Llorona dicen que cuando escuchas este sonido lejos es porque en realidad se encuentra más cerca de lo que en realidad parece Cuando menos te lo esperas te encuentras con la figura de este hombre que va a tu lado como si hubiera estado caminando junto contigo todo este tiempo Enseguida él te ofrecerá llevarte a tu destino en su caballo o por el contrario te ofrecerá una bolsa con monedas de oro Sea cual sea su ofrecimiento tu debes rechazarlo ya que se cuenta que las personas que suben a su caballo ya no podrán bajarse por más que lo intenten y el Charro Negro te llevará con él al infierno o en cambio si te ofreces su bolsa de dinero y la aceptas podrás usarla como quieras y comprarte todo lo que siempre has querido pero este dinero tiene un precio las personas que lo toman caen en la desgracia Lo que los más grandes y sabios recomiendan es que sigas caminando él te seguirá hasta tu destino acompañándote o hasta la primera iglesia por la que pases algunos dicen que el Charro Negro se trata del mismo diablo buscando a almas avariciosas para llevarse con él pero otros afirman que es un fantasma con un oscuro pasado se cuenta que solía ser un joven muy pobre pero que le gustaba aparentar tener mucho dinero por lo que le pedía a sus padres que gastaran él tenía trajes muy finos pero desgraciadamente a pesar de lo duro que trabajaba él y su familia no podían salir de la pobreza después con el paso del tiempo fallecieron sus padres a causa de no tener las posibilidades económicas de atenderse con un médico causándole un gran dolor desesperado de verse solo y sin dinero invocó al diablo éste se le apareció de pronto y le ofreció riqueza a cambio de su alma sin dudarlo aceptó y por muchos años fue muy feliz gastando el dinero en lujos y placer hasta que viéndose viejo se dio cuenta de que a pesar de ser inmensamente rico estaba completamente solo finalmente ya casi al término de su vida lo visitó el diablo advirtiéndole que pronto vendría a salvar su deuda que disfrutase sus últimos días muerto de miedo en cuanto el diablo se fue tomó una bolsa de monedas de oro se puso un traje negro para confundirse con la noche y tomó a su caballo para huir sin decirle a nadie pero el diablo sospechó que huiría y lo atrapó ¿con que pensabas huir de mi? ah, 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 ah ahora éste será tu castigo lo tomó del brazo quemándolo hasta que solo quedaron los huesos tú y tu caballo están condenados a buscar almas para pagar por la tuya así que ya sabes no andes solo por las noches no vaya a ser que te encuentres con el charro negro jajaja jajaja jajajajaja jajajajajajaja siga subiendo más contenido. ¡Nos vemos!